A ver, ok chicos, vamos a ver este video que dice Tinder en la vida real 9 BRChat edición tiktokers Tiktokers, a la bestia, le van a enamorar a, le van a enamorar tiktokers a Amy Cookies, ojo No conozco a ningún tiktoker yo, literalmente Y como están, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo Tinder en la vida real edición tiktokers Voy a estar comiendo chicos, es que perdón, si es que no hablo mucho Donde consiguieras tiktokers más virales del momento Y ellas decidirán si aceptan ¿A poco este tiktokers de Amy Cookies no sabían? ¿Por qué darte una rosa? No, te puedo dar un rosón Perdóname, perdóname, por favor Oh diablo Literalmente yo cuando quiero conquistar a alguien, no mentira O rechazan a mis participantes Si en la noche te sientes muy solita, échame una llamadita y con gusto te lamo las patitas Tonto cielo, no llamo león No haces mejor nada Ahorita mismo tengo listo mis manos Lo bloquea, ¿no? Tienda en la vida real y si llegamos a la meta de 30.000 likes lo publicaré Así que bienvenidos a Tinder en la vida real edición tiktokers No mames, ya se trabó esta madre otra vez Chingada madre Esta madre, ahora tengo que reiniciarlo Y todo lo que perdí porque no guardé Ey, ¿qué onda editor? Ya salí soltino de la vida real ¿Cómo vas? Ah, cabrón Perdónme patroncito, es que pinche programa se me volvió a crashear Loco, como ya está muy viejo No hombre, ya metí hasta la madre Chingada madre, ¿qué vamos a hacer? Necesito este video lo antes posible ¿Dónde vamos a ver, verdad? Ah, ¿qué es eso? Dios Ah, filmó Bueno, me presento, soy Emi Kuki Tengo 19 años Me dicen tu visa, pero bueno, soy dominante ¿Cómo estás? Hola Hola, hola, hola ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo se llama mi nombre pendejo? Permiso Hola, me llamo Obsession Tengo 21 años Y... ¿Dónde un momento? ¿Cuál era el tuyo? Se me olvidó Ah, así empezamos Así empezamos Pero acabamos de empezar Y te valió verga mi nombre Si vas a estar en mi cabeza todo el día Al menos ponte algo Güey, estaba hablando Y tenía el micrófono muteado, creo ¡Pero de ropa! ¿Eh? ¿Qué te pareció? Oye, pero como así No, no, pues Está como un poco raro eso, ¿no? Ah, sí, prepárate para tu funa en Twitter Ok O sea, chígame mal Pensé que iba a ser atrevido Pensé que iba a ser romántico Hola, soy RENOX Tengo 23 años Y te diría que pases bonita noche Pero solo te diría pases Porque bonita eres tú Y noches Quiero pasar contigo ¡Uuuh! ¡Pumba! Ok, no está mal No está mal ¡Uy! ¡Smash! 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 ¡Uy! ¿Qué es Smash? Un nivel más caro A mí no es Smash, ¿no? No, es que... No, no No, no es que no Hola Tengo 19 años Ok Y todo lo compro original ¿Ok? ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena estoy! Tu grupo es poesía Y con muchísimo gusto Vengo a rimarte ¿Qué le pasa? ¿Podrías hacer algo para mí? ¡Uuh! Podrías decir ¿De hecho? ¡Uuh! Yo pensé que le dices ¿Puedes estar quedando rica moda? No sé por qué me haces pedir esas cosas La verdad que no sé de que lo que te necesitas al lado ¡Ahorita los ñeros, Chewi! ¡Aaah! 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 Bueno, eh... Paz Porque no me gusta la ropa fa... ¡Mal pedo! ¡Todas, todas! ¡Ay, no mentira! Hermano, no importa si la ropa es fake Con que el original se hace Ya me dio miedo ¡Oh! ¡Uuh! ¡Oh! ¡Oh! ¿No me escuchas, Chewi? ¿Se puede decir que sigue las como? ¡Escurra los niños! ¡Cárrate, que ahí te va uno bien padre! ¿Eh? A ver... ¡Papá, en vez de tener pito, tiene pincel! Podría ser puro arte DEMO! ¡He! Tengo papá, lo ha de decir ahorita ¡Pero! ¡Pero mi papá me abandonó! ¡Verga! ¡No! ¡Tacado! ¡Algo peor todavía! ¡Mhm! Yo lo vi, yo lo encontré! Yo lo encontré y... ¿No le viste el pico a su papá? ¿Encontraste a su papá? ¿No le viste el pico a su papá? ¿Cómo? Yo si quiero unas pinceladas ¡Oh! ¿Cómo me pasa? ¡No! ¡Venga! ¡Todos más! ¡No tiene papá! ¡Ni que le fuera a cuidar! ¿Qué le pasa? ¡Hola! Ay... Hola mi hija Yo soy Floppy ¿De qué te hables? A todos por favor cuéntanos el chiste Yo soy... Yo soy Floppy Tengo 23, 24 Y me encantaría hacer pies Para entrar en tu pantufla ¿Cómo? 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 Y me encantaría hacer pie Para entrar en tu pantufla ¿Me encantaría hacer pie Para entrar en tu pantufla? ¿Cómo es eso? No entiendo No entiendo Que alguien me explique Necesito una explicación ¡Santo cielo! ¡Santo bendito! ¡Ay! ¿Qué le pasó al astro? Y ahora tiene muerte a las 5 muertes De seguro De una si quieres me voy Ni digas Ya sé que dijiste Quieres me voy para allá Para allá para los ganadores Dale papito Dale al Paz Con los ganadores No Te rechazó Eso te dijo Mejor lo dejo sano ¿Cómo? ¿Quieres iniciar el video? Que te rechazaron hermano Eso significa Ser un añastor ¿Cómo? Me llamo Sol Pero me hice en Chol Tengo 23 años Y mi hobby, bueno, es primial y nada Eso Hola Yo sé tocar el saxofón Hola Yo sé tocar el saxofón Hola Ah, no, espérate Es que no tengo mis piropos Hermano Espérame Ay, ese cabrón No sé Hola Hola Tranquilo, para nada Te estoy analizando ahora acá Movimiento Es mi primera vez hablando con una mujer Sí, se nota Hola Tanto se nota A mí también En ninguna feria hay una atracción como la que siento por ti Ay, acéptame Pa, pa, pa Eso tuvo que haber valido algo Sí, mira Estuvo bueno el firmo Pero la verdad que lodoni-chan ¿Qué? No me junto con otaku Perdón No te juntas con otakus No, pues ya sé cuando no me quieren No mentirá, me He escuchado en mi vida No sabía cómo rechazarte Era eso Te veo como un amigo No, 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 no No, 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 no A la bestia ¿Te estás comparando con caca de paloma? Pero es que, mira La caca de paloma es blanca y bonita No más ¿Cómo? No, no entiendo nada Conclusión no será Otaku Diablo, si yo estaba empezando a ver One Piece Me voy Aquí no saben apreciar el arte, hermano Quítate la verga, me voy a sentar Hola, estimada damisela Soy Chewi, tengo 19 años Y solamente vengo a decirte que el universo Será testigo de las locuras que haré Solo porque el brillo de tu mirada Y tu hermosa sonrisa nunca se apague Che, pero, todo bien Bueno, ya me rebugué, en serio Estaba pensando y ya ¿Qué estaba haciendo? Ah, hay una flor, qué lindo Pero tenés 19 años Yo tengo casi 24, ¿qué querés que te termine de criar? ¿Y si? ¿Y si? Ah, no Mejor me abstengo de mis comentarios No, no, no Parecés el de hecho Andale Andale, mira Andale Es original, está así ¿A mí? ¿A cuántas más le decís eso? Es uno, pues Eres la primera niña con la que hablo La verdad Oye, oye Oye, oye Hay una cosa A vos te veo como un hermanito Porque sos todo chiquitito No, 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 no Ya, la bestia No, no, ya Yo lo me junto ahí No, mi compa Ah, yo no Mi compa que veas de match De modo hermano A mí como amigo Y a ti como hermano Hola, soy Renox Tengo 23 años Y un día dejé caer una lágrima en el océano Y el día que la encuentre Te dejaré de querer Ah, no entendí Oye, ¿qué querés con eso? ¿Sí se entendió? ¿No le vas a entender? Está muy lindo Me parece que vos sos el indicado El indicado para Acompañar a tus amigos Porque lo van a tener donde es Yo soy ese vato, wey Con razón le tengo miedo Yo soy ese vato, wey Yo soy ese vato Siempre te vió el listo yo El mal tercio de una cita soy yo Floppy, eres el elegido hermano Aprendan Aprendan pendejos Aprendan, observen Ay Wowzon Eres preciosa Tengo que darme click Cuando te vi Y el rayo McQueen Se aceleró tanto Como mi corazón Ah Ok Me parece que me entraste Como, como, como Gimiendo Y dijiste Ay, ay Es que Está emocionado Es lo que causas en mí Mi, mi, mi Mi ses Es lo que causas en mí Uy, saca todo de la mala, wey ¿Qué puedes? Ay, no, no, no ¿Qué pasa? Es que Me encantaría hacer El agua y tonodoro Porque ahí se refleja Lo que más añoro ¿Qué rayos? Tener los dientes muy amarillos No me gusta Ay, sí, ay Es que es una condición Pero, pero no le dijo que No le gustó No, mentira ¿Cómo? ¿Cómo se ha hablado? Hola 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 Maldita Entre nosotros Ni modo ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, soy Lightmull Tengo 22 años Soy el streamer Y tuve una etapa emo A los 12 años Que todavía no termina Oh, no era una etapa Es una etapa Ahí te voy Es un estilo de vida Ok Con permiso Hola Me llamo Obsession Tengo 21 años ¿Y por qué darte una rosa? Te puedo dar un rosón Perdóname, perdóname Por favor ¿Qué? 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 Creo que era el primero café, ¿no? No, que va a ser algo romántico Porque vi la rosa Muy romántico Toma, te la regalo Dame la rosa y vete para el otro lado Pasa Es que Eso te pasa por dinero, hijo Pensé que era romántico Hola, soy Roj Tengo 22 años ¿Papa? Y ahí te va ¿Tú sabes por qué está tan caro el huevito kinder? Así como pregunta No, tengo mucho que no como huevito kinder ¿Está caro? Muy caro Pero pues ni que me fueras a salir Tú como sorpresa princesota Ay, me equivocé Yo solito me elimino Tienes puntos por ser goyo Mira Tienes goyo Ay, no Ser guapo, trae beneficios ¿Estás todo este vaso? Aparte me gustó el piropo Yo también me gustaste Toma ¿Qué pasó, princesota? Soy Chewui Tengo 19 años Nada más quería decirte Que tus ojos son como sártenes Porque cuando los miro Se me enfríen los huevos ¡Cielo, santo, cielo! ¡Santo, cielo! Ay, no Gracias por la rosa Pero es la misma que traía Que traía Obsession, ¿verdad? No, no es cierto No, lo siento Es un paz ¡Chin! No me gusta No me gusta la ropa bochona No, pero siento calidad ¿Qué es, ñero? Hola, soy Renox Tengo 23 años Y duerme con Los Ángeles Y sueña conmigo Porque un día Dormirás con Los Ángeles Y dormirás conmigo ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ok, ok Pícaro, pero no pasamos A lo obsceno Sí, qué cochinos, ¿eh? ¡Qué gusta! ¡Oh! 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 ¡No, mami! Sí, sí, cabrón ¿No pasó, no pasó, güey? ¿Se ropa de mierda? ¿Ropa buena? Sí Sí, sí, tomé Exactamente Cambió hace cuatro años O sea, ropa de mierda Ropa buena, güey Bueno, literalmente Yo me vestía Ahí con camisita Y todo chill Hasta que de la nada Pumba Todo vestido de negro Ya está Hola, Lightmoon Este... La verdad soy matemático Pero... El orden de tus nalguitas Saltera mi producto ¿What the fuck? ¡Chinga! Ya tengo mucha confianza A ver Ay, no sé qué hacer Ya no ocupas otra Tres pasiva confianza, mano Aquí te estamos esperando Es que me gustan Me gustan chichones Creo que ni así te salvas Así que es un paso ¡Noooo! Pronto sabrán de mí Pronto sabrán de mí Buenas noches Mi nombre es Eva Artis Tengo 20 años, creo No conozco a ninguna de las Que está mencionada Como tiktokers Y mi hobby es Jual4nit ¡Hola! Acepto a mi hobby Hola Acepto a ella Hasta ahora Hola, ¿cómo estás? Me llamo Obsession Tengo 21 años Y... ¿Te enteraste del cambio de horario? Porque no sé a qué hora Darte unos besos ¡Muy botes! O sea que ahora Colombia no cambian la hora, amigo ¿En serio? Yo lo voy a quitar el cambio Ya me investigas, güey Sí, muchacho Lo lamento Te invito a una arepa Eso es de Colombia, ¿no? No es de Colombia Relleno con queso ¡Oh! 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 Y hay que necesitan aparte de mí Los arruinó Los años Yo verdaderamente no tomo Se lo juro Pero si tu periodo fuera vino Me pondría una pedota Perdón 3 años y danieva pecaron en el paraíso para que pecar en el piso hoy se llama no me interesa lo que te digan los demás porque ya no quiero meter la vagina y ya ahora sí ya llegó su papi de todos con la mija cómo estás hoy tengo 19 nomás venía a decirte que con esa torta y una falta hasta mi pajarito canta no sé chiflar perdón porque la traigo bien peluchona hola yo soy floppy y si en la noche te sientes muy solita échame una llamadita y con gusto te damos las patitas juntos y el uno ya vio y si mejor nada están adviertos a cosas nuevas a ver dime en qué diferencia hay entre que te llama tío que me echa un fornite dime tú disfrutas te ríes este a eso lo hago con el fornite disfruto jugando a fornite y me rio jugando a fornite yo soy tu no tengo un skin tengo un skin del sasuke yo tengo mi plata yo no me dejo contigo no de broma heroico Cuando me uno unido con todas las comunidades que soy adulta y de raro no te estoy diciendo no es de broma bale 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 ah 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 es re fácil ah bueno ósea así es pero osea así es pero pero bueno por favor ya por favor no mijo como cringe esta bueno pero pero no bueno que es eso no todos retros a la muchas gracias por haber visto el video recuerda saber chido video, se la rija un montón